Hoy en Experiencias Lanix tenemos un músico y cantante que con su contenido ha enamorado a miles de seguidores gracias a su talento y buena energía. Con ustedes, Mauro Martínez. Experiencias Lanix, hoy con Mauro Martínez, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix, donde tratamos de que ustedes pierdan el miedo a través de invitar a gente que ya logró perder el miedo, que se entusiasmó a seguir sus pasiones, que a lo mejor incluso se aventó sin paracaídas, puede ser, no sé, pero en el camino fue perseverando, fue rompiendo barreras y hoy está haciendo lo que más le gusta. Bienvenido, Mauro Martínez, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a mí toda me han ido muchas cosas. Pero hay que hacerlas con miedo. O sea, hay que hacerlas con miedo y ese es un buen paso. O sea, normalmente uno se la pasa planee, 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 planee y luego nunca pasas a la ejecución. Y lo más importante es ejecutar, dar ese salto, tomar una decisión. ¿Tienes tres decisiones? Toma una, la que sea y haz que suceda. Es verdad, es verdad. Hay que hacerlo porque en la experiencia que tengo, cuando uno se queda pensando, podría hacerlo con mejores cosas, entonces voy a esperar, podría hacerlo con mejor gente, voy a esperar. No voy a grabar mi primer video porque no tengo cinco cámaras profesionales. Bueno, igual también puedes grabar con la webcam. O sea, con la webcam se puede. Yo empecé con webcam. ¿Sí? Sí, con una, no recuerdo la marca, pero era muy mala la calidad. Se puede ver en mi primer video, se puede ver. ¿En qué año fue? ¿2010, 2008, 2009? Es que yo no empecé YouTube por YouTube, sino había un concurso para conocer a Juanes. Entonces yo grabé un cover de Juanes. La calidad es muy mala, pero yo hice, dije, no importa, voy a grabarlo. ¿Y cómo lo hiciste con el audio esa vez? Nada, el audio de la cámara también. Y a eso le podía grabar buen audio, pero no tenía sentido tener un audio excelente y una imagen mala. Entonces, todo malo. Pero eso fue lo que te entusiasmó, a dar ese paso, a decir, oye, a mí me encanta la música, vale la pena, el premio es grande. ¿Y cómo te fue? Gané. Gané. Fui a conocer a Juanes. Mira, buenísimo. Tuve la oportunidad de estar allá, tocamos guitarra con el hombre y la pasamos un rato. O sea, no fue tan chévere como me lo esperaba, porque había mucha gente también de otras ciudades y eso, pero pues lo logré. Bueno, vamos a regresarnos antes de ese momento. ¿Cuándo nace la inquietud de la música? ¿Cómo nace? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Cómo crece? Es difícil porque yo, hace tanto que yo no tengo memoria de desde cuándo me gusta la música. O sea, yo, las historias que tengo es, por ejemplo, en séptimo del colegio, que yo creo que tendría unos 11 años, le dije a mi papá que ya no quería estar más en el colegio porque yo ya sabía que me iba a dedicar. ¿Qué tal las calificaciones? Bien. ¿Bien? Bien. Ah, pero aún así, como quiera, dijiste, no. Sí, yo dije, no, yo dije, yo ya sé que quiero estudiar, ¿para qué hago todo esto? Sí, yo ya sé que esto es mi papá, mi hijo. Usted puede saber lo que usted quiera, pero tranquilo, hay que acabar el colegio, hay que pensar más adelante cuando esté también ya como la cabeza más quieta que quiere. Pero yo, desde que recuerdo, siempre quise estudiar música. ¿Y tu primer instrumento? ¿O la primera vez que tocaste? Yo creo que fue en una misa de la familia que mi tío decía, no, yo quiero tocarla, y toqué alguna cosa chiquitica, y la segunda que tengo seguramente una ranchera, porque sé que a mis tíos les gustaba mucho la ranchera. Entonces, aprende a tocar guitarra para que venga acá a la finca a tocar ranchera. ¿Y te acuerdas más o menos qué edad tenía? Yo creo que tendría unos, es que si no era seis, era ocho años, ahí, más o menos. O sea, a los ocho años ya estabas con todo. Sí. Bueno. Empezando, ¿no? Pero a los ocho años ya estaba pensando en música. ¿Cómo empieza tu formación? O sea, supongo que a los ocho años ya tenías algún tipo de formación, ¿fue autodidacta? ¿Cómo fue eso? Pues es empírica, pero también tuve alguien que me enseñaba, ¿no? Mi papá tocaba guitarra, pero él aprendió por libros. Él nunca tuvo un profesor, nunca tuvo como herramientas tampoco económicas o medios económicos para aprender, entonces él aprendió por qué quería. Y él me enseñó a mí. Entonces, me enseñó muchas cosas, pero también me transmitió todos los errores que tenía, ¿no? Entonces, comencé a aprender, después me fui encontrando con gente que tocaba, amigos míos, y fue súper bien, porque cuando uno se reúne con gente, entonces si tu nivel está acá, ¡pum! Si el nivel de tu amigo está acá, ¡pum! Entonces, es muy chévere encontrar gente que comparta, pues, los mismos... Que ya recorrió cierto camino y que te puede pasar aquellos pequeños tips en donde ellos fallaron y cómo lo mejoraron, ¿no? Sí, te ahorran el camino de cometer el error e intentar solucionarlo, cometer el error e intentar solucionarlo. Entonces, el primer maestro que tuve fue mi papá y después fue los amigos del colegio. Pero ahí yo pensaba, uno es, cuando está en esa edad, uno es muy iluso y dice, yo soy muy bueno, yo toco muy bien, no hay nadie que toque mejor que yo. Pero la verdad no es esa. Cuando llegué a la universidad, todo el mundo tocaba mejor que yo. Entonces dije, listo, perfecto, voy a ponerme a estudiar y voy a tocar mejor que ellos. Y llegué y en la universidad yo dije, es que ya no hay nadie que toque mejor que yo. Pero en ese proceso tú dijiste, ¿cómo hiciste ese proceso de aprender más? Porque no tuviste una formación profesional, no fuiste a una escuela, sino que fue libros, fue práctica, fue como... Pues hice todo lo que pude para prepararme, porque como te decía, económicamente no había como esa facilidad de decir, voy a estudiar con un maestro, voy a hacer con esto. Entonces, de pronto estuve en una academia algún tiempo, pero no duramos mucho, porque iba con un grupo de primos que también estudiaban. Entonces, nada, al lado de mis compañeros, de pronto en el colegio yo le dije a mi profesor, porque recuerdo muy bien eso, dije, profe, me voy a presentar a música, ¿qué tengo que saber para pasar el examen? Entonces me dijo, prepárese esto, 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 y yo nada de eso lo sabía. Tocaba tocar una obra clásica, nunca había tocado guitarra clásica. Entonces yo, pues me senté... Creo que en ese tipo de cosas yo no tengo bloqueos. Yo a lo que me guste, pum, me mando y lo intento. Sé que puede que no vaya a ser el mejor, pero me quito eso de encima de, quiero aprender a hacer esto, lo hago. Y así hice con la guitarra, preparé el examen. Y cuando entré, pues también me di cuenta, obvio, hay una cosa de teoría y estas cosas que no conocía, pero mi experiencia empírica me había desarrollado. Un oído muy bueno, tenía talento como para cosas que sonaban poderlas replicar y eso me ayudó mucho mientras me nivelaba en la parte de la academia, de las cosas ya muy técnicas. Cosas que te acuerdas en el camino donde dijiste, esto no lo puedo hacer, no lo puedo hacer y como quiera agarrarte si lo sacaste adelante. Yo creo que nunca pensé, no lo puedo hacer, pero decía, es que no lo sé, no lo sé. Entonces cuando descubría que eso me faltaba, comenzaba a darle a eso. Entonces hay cosas muy puntuales en la música y en los guitarristas. Ser rápido. Entonces yo no era tan rápido. ¿Qué hice? En mi programa de estudios como el personal, yo empezaba. Dos horas eso. Al otro día, un poquito más rápido. Al otro día, más rápido. Hasta que dice, no voy a ser el más rápido porque ya me di cuenta que nunca voy a llegar a ese nivel, pero ya no soy tan lento como empecé. Hay ciertos elementos que vienen en el DNA, a lo mejor yo nací para ser futbolista, pero no lo he descubierto, ahora que lo pienso. Pero también hay muchísimos elementos en donde también viene la práctica, ¿no? O sea, Messi no nació con un balón, no nació metiendo goles, ¿no? O sea, fue su pasión. Y ahora sí, una pelota de fútbol y a darle, a darle, a darle, a darle. Y al final del día, así es como sale. Pero se fijan cómo Mauro, así como que... Yo estoy seguro que él tuvo 50 mil retos. Estoy seguro que alguna vez se le rompieron una cuerda y no pudo. Compraron otra cuerda y se tardó una semana tocándose en una cuerda. Estoy seguro que tuvo muchísimos... Se enfrentó al primer reto y lo derribó y lo derribó, pero ni siquiera lo tiene en la mente. En cambio, los que no realmente están siguiendo sus pasiones, a la primera de cambios, al primer reto, se rinden, ¿no? Entonces, por eso es bien importante el tema de las pasiones. Creo que funciona mucho lo que tú decías, ¿no? Como... ¿Cómo se mira? ¿Cómo se mira cuando encuentra uno problemas? Tengo una cámara web que no es buena, entonces no voy a grabar, o tengo una cámara web, puedo grabar. Ahora, ¿cómo tomas lo que tienes? Sí. Porque motivos para no hacer las cosas vas a encontrar todo el tiempo. Y uno se los puede inventar. Y le puedes echar la culpa a los demás, ¿no? La gente dice, tengo pereza. Es que mi papá no me compró una guitarra y entonces por eso ya no soy músico. Ajá. ¿What? Es así, así es. Hay gente que llega y dice, es que a mí me hicieron estudiar esto y ya no puedo. Y yo conozco a una persona que a los 70... No, perdón, 65 años empezó la carrera que quería estudiar. Creo que era medicina. Había estudiado otra cosa y él quería ser médico. A los 65 años empezó a estudiar. Y la terminó. No, y es que nunca es tarde. Ahorita digamos que el promedio de vida ya está alcanzando casi los 100 años. Nunca es tarde. Y tampoco tienes que tenerlo resuelto absolutamente todo. No tienes que tenerlo resuelto cuando tienes 20, 21 años o 22 años. Hay muchísimo tiempo. Tienes que tener mucha paciencia. Sí. Pero nunca, nunca es tarde para empezar a desarrollar tus pasiones. De hecho, ya es tanto tiempo que uno vive que toca es buscar qué hacer. Porque la gente ya dijo, ya listo, ya tengo trabajo, ya no. Uno comienza a aburrirse de la vida, ¿no? Se estancó en hacer solo una cosa. Hay que buscar hobbies, hay que buscar pasiones, hay que... Así sean libros. Yo no soy de leer, pero hay que buscar cosas, videojuegos, algo que te dé un extra, porque se vive tanto que se agota muy fácil, pues, no sé, lo que hace uno. Y si no estás viviendo tu pasión, te aburres, definitivamente. Bueno, sales de la universidad. Llegó un momento en donde dijiste, ¿qué sigue? ¿Cómo pensaste en qué es lo que querías hacer? Pues, cuando yo... Antes de salir, había conseguido trabajo de profesor en una academia. Entonces estaba cómodo, porque cuando uno sale de la universidad, está joven, y comienza a recibir como algo de dinero, porque no era mucho, pero como que siente uno... Joven y bello, pues, ¿qué le hago? Bueno, y ahorita igual, ¿qué hago también? Pero entonces, cuando salí, no pensé tanto en eso. Sino, como tenía ese trabajo, comencé a hacer lo que quería. Pero a mí sí lo que siempre me ha pasado es que yo no duro mucho, como... o sea, con una sola meta. Entonces, en esa época, a mí comenzó a llamar mucho la atención las películas de Pixar. Y yo dije, ¿cómo hacen? ¿Cómo diablos hacen esas películas? Entonces comencé a investigar, comencé a investigar... No, que eso es 3D digital. Entonces, mientras ya había acabado lo de música, empecé a estudiar unos seminarios. Nunca me metí a hacer una carrera, nada de eso, porque yo siento que no soy talentoso para dibujar, no soy talentoso como para hallar las formas, que la gente sí llega ahí y hace unas cosas impresionantes. Pero yo dije, voy a aprender algo de eso. Y hice como un año, tal vez, de animación digital, de modelado y eso. Y dije, ya me saqué la espina de aprender eso. Y así ha sido como todo el tiempo. Cosas como de programación también, porque me llamó la atención. Quiero tener mi sitio web, voy a hacerlo yo. Entonces comencé a aprender PHP. No entendía muy bien lo que hacía, pero... ¿Qué tal PHP? Uno hace ahorita su sitio web con Wix o con... Claro, ya está todo hecho. O con... No, yo empecé a estudiar esas cosas. Yo empecé a hacer mi página web, una página web para una sociedad de alumnos, escribiendo HTML, o sea, el código nativo de la web. Es muy chévere. Y me compré literalmente un libro, ¿Cómo aprender HTML 4? Pero sí, esas son curiosidades que uno de pronto tiene y que al menos tienes que quitarte la espinita de... Oye, quiero saber cómo se hace. Sí. Y tuviste una faceta también como que de... Al menos un par de videos en donde estabas también haciéndole a los videojuegos, ¿no? Uy, es que los videojuegos en mi vida es un capítulo muy grande, porque yo soy muy aficionado a eso. Entonces, por 2006, o antesito de 2005 tal vez, yo entré a un concurso de Xbox que hacía con la gente del Mundial de Fútbol, que hacía con FIFA. Y yo era muy bueno, realmente era muy bueno, pero no por otra cosa, sino porque jugaba todo el tiempo. Entonces yo llegaba a mi casa de la universidad y duraba hasta las 4 de la mañana jugando FIFA. Y cuando fui al concurso, pues me lo gané. Ni modo, ¿qué hacer? Que entre las dos personas que ganaron y gracias a eso pudimos con mi hermano ir al Mundial, ir allá a jugar, conocer un poquito en Alemania. Entonces, pues, los videojuegos, no sé, a mí siempre me van a gustar. Yo creo que va a llegar a los 100 años que decimos jugando. Tocando y jugando. Oye, no, pues muy bien. ¿Y después de eso ya no le seguiste? Porque ya no te he visto absolutamente nada. No, la verdad, no. Sí me gustaría, pero es que no me queda tiempo. No me queda tiempo. Y también, yo soy sincero conmigo mismo. Si yo compro ahorita, si tengo consolas, si tengo Xbox o Play, ya no hago nada más. Entonces llego, salgo de acá y me iría a jugar. ¿Y dormir? No, ¿para qué? No, no. Yo he estado cuatro días jugando así, derecho, derecho, sin ningún problema. Oye, me salta a lo mejor algunos años del 2016. Por ahí del 2012 es cuando tú empiezas a aparecer y tener muchísima curiosidad alrededor de las redes sociales. Y empezabas a poner muchísimo contenido en donde tú estabas compartiendo un poquito de cómo hacer música, de cómo empezar en el tema de la música. ¿De dónde te sale esa curiosidad de empezar a compartir conocimientos? A mí me llegó, como esa motivación fue por una frustración que tuve. Porque la música en Colombia, en su mayor parte, no es bien remunerada. Entonces, te esfuerzas mucho, pero no recibes tanto a cambio. Entonces yo comencé a mirar qué había pasado. Ya he dictado clases, he estado ya un par de años dando clases a domicilio, dando clases en academias. Y digo, no puede ser que yo vaya a hacer esto el resto de mi vida. No me veo haciendo esto el resto de mi vida. Entonces, cancelé todo. Dejé de dar clases. Y entonces dije, voy a hacer mi hoja de vida. Y mi hoja de vida la voy a hacer. ¿Cuándo cancelas todo, qué estabas pensando? Dije, voy a cambiar, a hacer un giro que pase algo. No sé qué va a pasar. ¿Qué te motivó a decir, sabes qué, borró ni cuenta nada? Porque yo dije eso. Yo dije, yo no voy a seguir haciendo esto el resto de mi vida. No voy a seguir visitando a mis alumnos, cogiendo un bus de una hora para llegar a una clase, dar una hora y otro recorrido, dar otra hora. Y yo dije, no puede ser así. No puede ser que yo haya estudiado cinco años, guitarra clásica, armonía, teoría, para llegar a dar solo eso. Entonces, yo me frustré, me frustré un poco porque decía, llegué a esto que es como lo mismo todos los días. La rutina esta que ya estás en el automático. Voy a dar mi clase, voy allí. Y no, eso no me parecía que podía ser así. Entonces, dije, voy a hacer mi hoja de vida. Mandé muchas hojas de vida y nunca me respondieron. Nada. Para ser, de pronto, un profesor con mejor paga, para investigación, nada. Entonces, yo dije, voy a empezar a hacer mi hoja de vida, pero no así la tradicional, sino voy a hacer videos en YouTube. Yo no sabía que se monetizaba, no sabía que existían los YouTubers, no sabía nada de eso. Y voy a empezar a subir contenido. Que la gente vea que yo puedo tocar así en el señor nivel, que puedo sacar las canciones así, que puedo componer así. Y pasó como un año de eso. Claro, yo tocaba, tenía como mis fuentes de ingreso aseguradas y comenzaron a escribirme la gente. Yo quiero tomar clases contigo. Entonces, oportunidad de negocio más tranquilo, porque acá ya puedo cobrar por lo que la gente vio. Claro. Y aquí era una referencia. Claro, ya saben a quién le están viendo la clase. También era por Skype. Entonces, ya no tenía que trasladar. Y también empezaron a decirme, no, pero me gustaría que me hicieras una canción. Muchas cosas que no me han pasado estando quieto. Entonces, yo dije, bueno, pues comienzo a subir más videos. Comencé a subir más videos. Oye, ¿y esa parte de la composición? O sea, ¿en dónde la desarrollas? Yo, para mí, yo he compuesto muchas canciones. Pero también yo miro como mis seguidores y lo que tengo ahorita, yo digo, no es el momento. Yo soy realista. Digo, ahorita no recibirían de la manera que yo quisiera lo que compongo. Si me sigue la gente, si está pendiente, pero siento que no es el momento. Entonces, yo compongo y tengo eso guardado para mí. Y como trabajo, desarrollo composiciones. Cuando alguien me dice, necesito esto, este tipo, listo, vamos a trabajar en eso. Bueno, entonces, sigues, o más bien, continúas con la creación de contenido, te empiezan a llamar más, empiezas a tener más trabajo. ¿Hasta qué punto llegó eso? Porque también ahorita ya no estás haciendo eso. Ya lo hago menos. Ya puedo como decir, voy a dar clases, un par de clases. Hice una, como una academia virtual donde la gente tiene unos videos VIP que van. Como que empecé a entender, pues, como el negocio en la nube, ¿no? ¿Qué opciones hay de trabajar sin estar ahí todo el tiempo, como ingresos pasivos y estas cosas? El negocio en la nube, ¿eh? Es un término acá, top técnico. Pero, ¿hiciste algo con algunas plataformas de, como crean, hay eso? No. O no. A mí me llamaron, pero la verdad no me parecía tan chévere. Ok. O sea, lo podía desarrollar yo solo también. Ya. Y siento que la gente que llega a mí es por mis seguidores. Entonces, ¿tú seguiste entonces trabajando, digamos, de manera independiente y te estaban llegando solicitudes? Sí, la gente, cuando yo vi que me escribían tanto, dije, monto mi web, que entiendan que hay unos cupos, pueden tomar clases conmigo, puedo hacerles canciones, puedo hacer varias cosas y negociamos. Hábleme y negociamos. Ya. Ahora, en varias experiencias, Danis, yo he comentado algo. Hay dos tipos de contenidos que funcionan muy bien. Entonces, uno es el entretenimiento y otro es el aprendizaje o agregar valor. En algún momento también te empiezas a hacer un poco de entretenimiento. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Fue algo que te pidieron en los comentarios de que aprendiste? No, no, no. Yo creo que son cosas de la vida. Como lo mismo vuelvo. Cuando uno se encuentra con gente que comparte muchas cosas en común y pues impulsa esas mismas cosas para hacerlas, ¿no? Yo estaba metido en la música y estaba, de hecho, un poco cerrado. Estaba como, tengo que mejorar esto, tengo que hacer esto. Y de lo mismo cerrado no evolucioné hacia el lado correcto. Me demoré en verlo, ¿no? Pero llegó, pues, como saben, yo estoy con Santi, con Sebas, con Kika. Llegaron ellos y comenzamos a crear. Entonces, yo estaba desde el lado musical y no me veía nunca como... ¿Y cómo llegaron ellos? ¿Y se dieron? Nosotros estábamos en algún par de eventos, estuvimos, coincidimos. Ok. Y yo había escuchado una canción que tal vez hizo Kika y yo me acerqué y le dije, si quieres, la próxima vez que hagas una canción la hacemos y te va a sonar mucho mejor. Porque ellos habían grabado, yo me acuerdo que en el carro, con el micrófono del celular, estaban empezando, tenían 100.000 seguidores o algo así. Y yo le dije, si quieres, la próxima vez yo lo puedo hacer mucho mejor. Y sí, pero tú, ¿qué quieres? Yo no, hacer las cosas. No lo hice realmente esperando nada y eso pasó hace mucho tiempo. Después ya se dieron muchas cosas donde comenzamos a encontrarnos y nos volvimos muy amigos con Santi porque tenemos los videojuegos en común. No, eso nos lo pasábamos, era jugando. ¿Vamos a grabar? No. No, ni siquiera vamos a grabar, vamos a jugar. Y hay muchos momentos, y ahorita acabas de decir algo súper importante, hay muchos momentos en donde uno realmente siente y quiere colaborar en algo. Y en ese momento lo más importante es tu trabajo, tu colaboración y la satisfacción que viene al final. Cuando tú estás buscando dinero o estás haciendo algo por dinero, perdiste. Cuando tú estás haciendo algo por pasión, pues inevitablemente el dinero va a llegar. Sí, es tal cual. Aparte que el dinero que llegue lo vas a sentir más, ¿no? Lo vas a sentir como más chévere. Esto llegó, pero yo nunca lo busqué, sino estaba pensando en que lo que se hiciera fuera muy chévere. Siempre al nivel que se puede, porque uno siempre intenta hacerlo más grande con lo que hay. Siempre le sacas al máximo provecho. Y también ahí es en donde viene la inventiva de uno, donde si tengo esta cantidad de recursos, ¿cómo hago? Sin importar que a lo mejor con 50 mil más de recursos lo podría hacer mejor. No, ¿cómo lo hago con los recursos que tengo? ¿Cómo lo saco adelante? Eso es lo chévere de YouTube. YouTube lo entrena a uno para eso. Entonces, no hay presupuesto porque no le vas a gastar mucho dinero a un video que no te está dejando nada, pero quieres que se vea bien, entonces comienzas a tener ideas. No, y lo chévere de YouTube es que también te quitó el filtro para llegar a las personas, ¿no? Claro. Simplemente puedes llegar a 7.7 billones de personas, ¿no? Solo tienes que tener un tema en común con todo ese mundo, una gente, y ya alguien te va a replicar, alguien te va a contestar, alguien te va a decir cosas buenas, cosas malas, pero ahí están como creciendo la hoja. Entonces, a partir de ahí fue donde empezaron a crear contenido de entretenimiento. Pero fue como accidental. Y ya tienes dos elementos, ¿no? Porque esos dos son los elementos que mejor convierten, que mejor funcionan en redes, ¿no? Claro. Entonces, tú continuaste con música y empezaron a ser la parte de entretenimiento. Ahí en qué, o sea, ¿cómo te sentías tú? ¿Hacia dónde soñabas ir? ¿Hacia dónde sueñas ir ahora? No sé. En ese momento, yo le estaba metiendo mucho la ficha al canal de música. Pero cuando se abre la otra oportunidad, lo que yo te digo, cuando llegan otras cosas que como que refresquen en lo que uno está trabajando y no sea la misma rutina, pues yo siempre las aprovecho. Entonces, comenzamos a reunirnos, a formar un equipo de trabajo, y salían ideas. De pronto las hacíamos, de pronto no, pero eso sí hace que la mente vaya más, ¿no? Que trabaje más, que piense en otras cosas. Entonces, dice, lo de música está chévere, ya lo sé hacer, lo puedo dejar andando. Pero puedo empezar a hacer otras cosas más chéveres. Puedo empezar a crear un contenido que también me guste más a mí. Que no solo sea para cumplirle a la gente que me sigue, porque como hago tutoriales de guitarra, tengo que hacer tutoriales de guitarra. Cuando yo empecé a subir el otro contenido, la gente decía, no, hermano, siga haciendo tutoriales de guitarra. Yo no quiero, yo no quiero verlo ahí. Y yo le dije, no me importa, yo hago lo que yo quiero. Claro, y es que tienes que ser feliz. Haz lo que te haga feliz. Y si hoy te hace feliz hacer un contenido que no habías hecho anteriormente, pues lo estás haciendo por ti. Además, estoy seguro que si recibiste mil comentarios, esos dos son los que menos atención les debes de poner. Ah, sí, claro. Porque tampoco tienen contexto, porque no te conocen. No, no, no. Preocúpate cuando sea tu mamá la que te diga. La gente piensa que porque está uno ahí expuesto, en cierto modo, tienen como la confianza y hay veces el abuso de decir, opinar en esas cosas, ¿no? De, no deberías hacer esto porque suena así. A mí me dicen mucho, bueno, mucho es poco realmente, pero sí hay comentarios así como, no cantes, no sabes cantar. Y yo le dije, no me importa, a mí me gusta hacerlo. Así lo respondo. Y la gente que también va más allá como, eres el mejor guitarrista. Yo digo, no, es verdad. Hay guitarristas muy buenos y todo. O sea, siento que hay que tener los pies bien puestos porque los comentarios, pues muchas veces vienen de gente malintencionada o mucha gente viene de niños. Y creo que la manera de que no te afecte el eres basura o algo así, es también siendo súper humilde y que tampoco te eleves a las nubes con el comentario de que el mejor guitarrista... Con los comentarios bonitos uno podría como, yo acá ya no necesito plata, sino que sigan comentando. Eso no es verdad. Pero bueno, muy interesante este recorrido porque finalmente, pues estás generando ambos contenidos y lo más importante es que todo en ese grupo de trabajo, la verdad es que se la gozan y se nota. Y yo creo que eso es también lo que convierte más de que son personas que están felices. Es que yo creo que tuvimos la fortuna de poder trabajar con amigos. Pero amigos chéveres, no ese tipo de amigos que solo están en la rumba o algo, sino... No sé, tengo un ejemplo. Nosotros fuimos a un paseo y con Sebas dijimos, vamos a grabar esta cosa. ¿Cómo la vamos a hacer? No sé. Vamos a grabar uno para usted o para mí, usted lo va a poner en su Instagram, yo lo voy a poner en mi Instagram, pero lo vamos a hacer. Grabamos las cosas, nos las trajimos para Bogotá y duramos como dos semanas ahí cacharreándole a eso y no tenía otro motivo que aprender a hacerlo. No tenía otra cosa, no tenía una intención de hacer algo más grande o seguir haciendo, sino veo esto, lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Entonces, cuando encuentra uno... Y es como que el reto personal, el acompañamiento. Sí, cuando encuentra uno a alguien que, oiga, ya hicimos eso, hagamos otra cosa. O Mr. Club, por ejemplo. Vamos a hacer videos, pero ¿qué vamos a hacer de diferente en cada video? ¿Qué vamos a hacer para que ese video, ¿qué pasó? Lo sintamos como, wow, esto lo hicimos nosotros. Entonces, nos fijamos en detalles que normalmente uno no se fija. Ese video de, ¿cómo? De ser macho, no sé cuál es el título. Yo creo que es el mejor, es el espectacular, que uno piensa... Y más con la intro, ¿no? Ser macho significa... Donde te pisan en la cara está buenísimo. Y luego, en realidad, tengo que repetirlo varias veces. ¿Sí? Para que te pisen bien. Pisándome. Como, no, no lo pisen también. Puedo hacerlo mejor. Puedo pisar más fuerte. Espere, puedo... Pero al final, el giro que da, y que hay un mensaje súper fuerte, me gustaría que me platicaran cómo lo pensaron, cómo fue que... Cómo fue que llegaron a la idea, queremos dar este mensaje, y lo desarrollaron. Porque asumo que empezó justamente con una plática entre amigos de qué hacemos diferente. Sí, y de hecho fue... Es chévere hacer entretenimiento, pero nuestra regla número uno es ser entretenimiento sano. Entonces, no vamos a hacer cosas que la gente lo entienda mal. Segundo, vamos a hacer un grupo de solo hombres que no se preste para decir por qué no hay mujeres. No pasa nada. Es solo hombres, pero no es que estemos apoyando nada. De hecho, estamos de acuerdo con todas esas cosas. Todas esas conversaciones las tuvimos, y cuando planeamos como los videos que íbamos a hacer, dijimos, tenemos que hacer un video que deje claro que estamos en contra de las cosas que están mal, de todo esto que ya sabemos, y a favor de todas las otras cosas que deberían ser. Entonces, así llegó el tema. Muchos comentarios de empecé riéndome carcajadas y terminé llorando. Chévere. Pues esa era igual la intención, ¿no? Se hizo pensando en eso, como vamos a hacerlo con humor, pero vamos a llevar un mensaje claro y contundente que no se preste para malos entendidos. Nosotros en todos los videos empezamos diciendo como un verdadero hombre y decíamos una burrada que estaba planeado. O sea, lo pensamos así y la gente nunca lo tomó mal. No hubo un solo comentario como ay, esta gente es la más machista, son unos cerdos. Nunca. La gente entendió que estábamos haciendo todo lo contrario a eso. Quitando el estereotipo, quitando todas esas cosas que por cosas que sí son verdad, sí, o sea, es como el lastre de un pasado feo que ya está cambiando. Entonces, todo el mundo lo entendió y eso nos pareció como lo logramos lo que queríamos. Los dos videos que a mí más me impactaron fue uno, el de Macho, no me acuerdo cómo es el título, y la segunda es la de componiendo una canción en 60 minutos. Y porque uno ve un video de 10, 12 minutos aproximadamente, pero toda la producción y todo eso parece que hubo una planeación como de meses, porque no solamente fue la composición, sino hasta terminó en un video y eso estuvo también espectacular. Pero eso es lo bueno de trabajar con cracks, porque entonces hicimos todo eso y no habían imágenes, entonces cogimos imágenes de un evento que fuimos que habían hecho así como un par de tomas y saliendo y cámara lenta y de ahí se formó una cosa que pareciera que está planeado. Como, uy, este man así con esa pinta de reggaetonero que man tan pro y el otro ya como, guau, no estaba nada planeado. Salió como tenía que salir, con lo que había. Si no hubiera estado ese material, seguro encontramos otro que funcionaba, así fuera jugando ping pong. Y si fuera que había que dedicarle 48 horas o 72 horas seguidas, pues lo hicieron, lo hicieron yo creo que bastantes veces, ¿no? Espectacular, o sea, la verdad es que yo creo que ha sido una producción en donde también se ve esa cohesión y esa felicidad de trabajar juntos. Sí, fluye mucho. Que, además de un Mr. Club para el 2020, ¿qué ideas que siguen? No, estamos desarrollando eso. Estamos en un momento que, pues por lo menos para mí Mr. Club fue algo que me cambió el modo de entender lo que la gente espera de uno y la gente recibe muchas cosas de forma muy bonita. Entonces yo dije, hay que aprovechar eso, hay que llevarle otro contenido también a la gente y también hay que exigirnos más. Hicimos esto así, vamos a hacerlo así y mejor. Entonces estamos, de hecho, eso es lo que ahorita pasa por mi cabeza. ¿Cómo vamos a enfrentar este 2020? Muchas cosas, en todos los proyectos. La música, ¿cómo va a cambiar? Van a haber canciones, van a haber otras cosas, hay que salir, hay que, o sea, no estar solo en la oficina, sino estar en otros sitios. No sé, hay que tomarse fotos, hay que hacer tantas cosas y uno dice, claro, claro. No, y de hecho, yo aquí lo pongo en cámara, yo ya me comprometí con el señor Sebastián, ¿cómo colaboro como Manuel o cómo colaboramos como Marco? Está grabado, señores, está grabado. Y es porque, yo, dentro de mi pasado oscuro hubo un momento en donde yo fui DJ. ¿Sí? Yo fui DJ, de hecho, era DJ todos los veranos, durante mi universidad, literal, y le comentaba yo a Sebastián, hay un momento en donde pasa algo, hay un click, hay un, donde la música sube el volumen, donde la luz pasa de cierta manera, donde la gente se emociona y uno, no le cabe el pecho. A mí me empieza a pasar, ¿cómo nace Experiencia Lanix? Experiencia Lanix sale como, oye, ¿cómo empiezan Manuel Nieto y David Ramírez principalmente a tratar de agregar valor y nos metimos a un tema técnico? Nos empiezan a preguntar en los comentarios, oigan, platícanos de cómo inició Lanix, empezamos a platicar un poco, pero nos empezamos a dar cuenta de que no solamente es nuestra historia de emprendimiento, nuestra historia de los retos que hemos encontrado en un diseño, en un producto, sino que también es la historia que podemos compartir con muchos ejemplos, como el tuyo, para que alguien más entusiasme, pierda el miedo, etcétera, 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 etcétera. Y al final, nosotros mismos llegamos a la conclusión, oye, pero es que uno vive por el momento en donde el pecho se te hace más grande y ese sentimiento, ahorita, yo ya lo empiezo a tener con este tipo de contenido y como que uno dice quiero más, quiero más, quiero más. Sí, es que eso pasa, cuando comienzan a hacer cosas y comienzan a mejorar, quiero ahora mejorar. Nosotros decimos, saquen el dron, saquen estabilizadores, traigan todo lo que haya. Así es. Es que siempre hacer cosas que le motiven a uno más. Y por eso es lo que digo, ¿cómo hacemos más también nosotros? Pero bueno, hay un tema inevitable y a mí me van a poner tachas en los comentarios si no hago la pregunta de tu versión de Paulis y Mauro. Porque la versión de Paulis está grabada. Todos saben la verdad. Ella no pudo resistir mi encanto. Así, bueno. Y ya lo sabe. No, y la verdad es que también creo que así quedó grabado con Paulis. Vayan y vayan al capítulo número uno de Experiencias Lánix porque Paulis es la madrina de Experiencias Lánix. La fundadora. La fundadora. Yo le digo la madrina. ¿Por qué? ¿Le valió la pregunta? No, yo dije que tú no pudiste responder. ¿Soportar todo esta? Lo que pasa es que no quiere conflictos después. No, no, ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es que no pudiste soportar mi encanto. Es verdad. ¿Me repiten la pregunta? No, mi versión es muy fácil. Es que fue 50-50. Pero no le digan a Paulis. Un verdadero macho. Ya iba a sacar la versión de un verdadero macho, pero no, qué bueno, gustos se ven bien y son muy codiciados, ¿no? Son muy codiciados en redes sociales. Sí, la gente le gusta que esté a uno feliz y eso está chévere. Sería más feo que digieran no, ustedes son horribles, no salgan juntos, pero no. No, pero también se transmite de que la pasan súper rico y la verdad es que mucha gente lo sigue, los entusiasma. No, pues muy bien. Ha sido un placer tenerte por acá y no sé si algunas ideas, algún mensaje que nos quieras compartir para que la gente pierda el miedo, para que se entusiasme, para seguir sus pasiones. Yo creo que ese punto que fue parte de aguas en donde tú decías, ah, es que por aquí no va y dejas prácticamente todo lo que llevabas construido y empiezas a construir algo de cero. ese es un punto en donde normalmente muchos le tienen el miedo incluso a veces porque pues porque no quiero dejar de comprarme ropa, porque no quiero dejar de tener este apartamento. Oigan, es mejor pensar a largo plazo en la felicidad y si hay que regresar a la casa de los papás y se tiene la oportunidad de hacerlo, no pasa nada. No pasa nada. Sí, pues primero que todo muchas gracias, me parece muy chévere este espacio, también siento eso como la intención de apoyar a gente que puede estar como en el limbo de no saber cómo arrancar a hacer algo, llámese X o llámese Y. Lo que siento o como yo actúo es hay que pensar las cosas muy bien, pero hay que pensarlas rápido, que no sea un pretexto es que me estoy tomando mi tiempo porque ese tiempo se puede volver indefinido. Y 10 años más tarde. Ajá, hay que pensar las cosas, hay que ser calculador si se quiere, pero hay que dejar el miedo también. No puedes, por más que tú quisieras tener todo controlado, no va a pasar, en la vida nunca va a pasar, ni en las relaciones, con los papás, con la novia, con los amigos, ni en el trabajo, nunca va a pasar, no puedes tener todo calculado. Entonces, ¿qué digo yo? Avance. Pise, no sabe qué va a pasar, pueden venir cosas buenas, pueden venir cosas malas, pero ya no vas a estar ahí atrás donde estabas quieto ahí pensando, no voy a hacer nada. Y la gente que tiene miedo, siempre va a haber miedo, para cualquier cosa, para invertir dinero, para empezar un proyecto, para empezar una relación, para tantas cosas, siempre va a haber miedo. Entonces, si se queda uno pensando, es que tengo miedo, pues se queda ahí y no va a hacer nada. Hay que hacer cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te sale como tú hayas pensado, pero ¿sabes qué? Aprendiste algo. Total. Y saliste de eso y vas a salir de eso y vas a salir con más conocimientos, vas a salir con más experiencia. Bueno, sigue la parte de la tradición donde te entregamos un pequeño plumoncito y nos regalas un pequeño mensaje para Experiencias Lanix. Ahí están. ¿Escribir? Sí, te toca escribir. O si quieres hacerlo cantado. No, yo escribo. ¿Qué hago? Seleccionar un papelito. O algo en este día está escrito. No. Muchachos, sueña en grande. Paso a paso. Entonces. Uy, espere, miro a ver qué hay porque ya me la pusieron. Deja, agarra inspiración. Ya tengo, voy a armar un mix ahí. Un remix. Los quiero, besos y abrazos. Mauro. Mi consejo, mi palabra, mi frase es siempre ponle música a cada momento. Siento que la música siempre ayuda. Cuando te sientes triste, si pones música triste, te vas a sentir más triste. Ayuda a que botes todo eso. Si estás feliz, pones música feliz, te ayuda a levantar así el ánimo. Entonces, en esos momentos donde estés muy pensativo o tengas alguna emoción así atravesada, música. Y así sea para botar, lo que haya que botar te va a ayudar. Yo soy un caos y también a mí me encanta la música. La música me permite concentrarme, irónicamente. Pero bueno, adelante. Listo. Listo. Bueno, pues recuérdanos cuáles son las redes sociales en donde estás súper activo, donde te pueden escribir, contactar, dejarte comentarios. En todo lado, donde me encuentren, escríbanme, que a mí me gusta. Pero en la principal ahorita estamos en Instagram, Mauro Bionbajo Martínez Bionbajo. Es la que más, como la que más tiempo gasta uno. Bueno, ¿y ya abriste el TikTok? ¿Lo dejas abierto? No, ya. ¿Ya? Estamos con toda ya. Somos TikTokers. Bien, bien, bien. Bueno, pues ya saben ustedes, un like, compartan este video, este mensaje se debe de ser mucho más grande. Compártanlo con quienes haga sentido, con esa persona que tiene miedo. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como LanxColombia, en YouTube, en Facebook, en Twitch, en Twitter, en Periscope, y como Lanx.Colombia, en Instagram. Se me olvidó, TikTok, ya también tenemos TikTok, estamos por ahí y también tenemos LinkedIn. Entonces, sin más, nos vemos en el próximo capítulo de Experiencias Lanx. Chao. 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 ¡Suscríbete!